Un resumen, el licenciado Luis Mesa encabeza una asociación importante del Progreso 22 con militancia de más de 12 años en Acción Nacional, ha decidido apoyar la candidatura de Inisbel García Coronado al deputado local, han entregado las cartas de renuncia a su instituto político anterior, que era Acción Nacional, en un momento de pasar propia, y han enunciado un conjunto de planteamientos que motivaron su solicitud de renuncia al PAN para sumarse al proyecto de Inisbel, están valorando apoyar la candidatura de José Luis Gutiérrez por ello, él particularmente ha dicho que votaron por ello, pero se está pendiente de una reunión. Como es natural, a efecto de que se le integren, se les entreguen las demandas de las comunidades que ellos representan, que sean incluidas al programa de gobierno y al plan de gobierno. Nosotros hablemos de afonar, si nos lo permite la asociación y el licenciado, a efecto de poder generar una reunión con ellos. Y seguimos invitando desde luego para que voten por todos los candidatos de la izquierda, tratar de convencernos hacia allá, pero por lo pronto hemos avanzado en el tema de Inisbel, ellos, nos consta porque nos conocimos desde hace muchos años, representan a un número de votos en sus comunidades, nosotros estimamos que mínimo 4 mil votos de Acción Nacional van a ser sumados al proyecto de Inisbel, y estos suman doble, porque dejan de votar por el pan y se suman al proyecto del PRD. Entonces, nosotros estamos muy contentos, les apreciamos esta decisión, y no habremos de defraudar vecinos, como el licenciado, con confianza, como militantes del PRD, ya se los participo, y están abiertas las puertas de nuestro instituto político a efecto que construya, como nosotros, la transformación del municipio y la transformación del país. Muchísimas gracias a todos.